El tetracloruro de silicio se puede preparar calentando silicio en gas de cloro, según la ecuación. En una reacción se producen 0,507 moles de tetracloruro de silicio. ¿Cuántos moles de cloro molecular se usaron en la reacción? Bien, este es un problema de moles a moles que vamos a resolver en este curso de química por medio de la ley de Avogadro. Como ya se ha dicho hasta el cansancio, esta ley se va a emplear como cualquier otra ley de gases, dividiéndola entre ella misma, la de arriba definida para la sustancia incógnita o final, y la de abajo definida para la sustancia dato o inicial, lo cual nos permite cancelar los números de Avogadro. Lo único que resta es despejar la cantidad de sustancia final. Entonces, la cantidad de sustancia final o incógnita va a ser igual al radio estequiométrico por la cantidad de sustancia dato. La sustancia incógnita o final, en este caso, es el cloro molecular. La cantidad de moléculas involucradas del cloro molecular es de 2, mientras que la cantidad de moléculas involucradas de nuestro dato es de 1. 2 dividido entre 1 es igual a 2. Por lo tanto, la respuesta va a ser el doble de la cantidad de sustancia que se produjo de tetracloruro de silicio. Si tenemos 0,507 moles, entonces al final vamos a tener 1,014 moles del gas de cloro. O en otras palabras, se requieren 1,014 moles de gas de cloro y suficiente silicio para producir los 0,507 moles de tetracloruro de silicio. ¡Gracias! ¡Gracias!